Música Estamos con toda la actitud Porque hoy estamos en la secundaria Celebrando el dia de amor y de la amistad Gracias por invitarnos de verdad Y toda la bandera aqui presente Les envia un besote de besote Gigante Y aqui tenemos a una amiga que nos va a narrar Porque nos vamos a subir al toro mecanico Y aqui es el primer valiente ¿Donde esta el otro valiente? Acá esta el otro valiente contra mi Vamos a ver cuanto tiempo hace cada uno Venga amigo No cual es 15 como que me quiere cobrar Si es No cual nada No cual nada No aguanté casi nada, pero bueno, vamos a ver quién puede aguantar más. Ven para acá, amigo, ¿cuál es tu nombre? García Bocanagra. ¿De qué salón? Segundo A. ¿De segundo A2 a la monta del segundo A? ¿Cómo está? Bueno, vamos a ver cuánto tiempo dura. ¡Dale, Toro, dale! ¡A la 1! ¡A las 2! ¡Los 3! ¡Vamos, dale! A ver, dale, dale. ¿Todo el mundo cree que aguante? ¡Sí, sí, sí! ¿Va a aguantar? ¡No, te va a caer con gana! ¡Va a caer con gana! ¡Va a aguantar! ¡No! ¡Va a aguantar! ¡Se cayó! ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿dónde está la interventora? La interventora venga para acá. No midió el tiempo ¿Cuánto tiempo duró él? 13 segundos 13 segundos exactos, la exactitud aquí ¿Y yo cuánto duré? 15 Vamos ganando El otro Dele, dele, va a ganar No, no va a ganar Dale toro, dale, dale Mírate ¿Cuánto tiempo hizo él? 36 segundos 36 segundos, ya no ganó, chinchero Venga para acá No, venga para acá, se va a subir ella Se va a subir una chica bien valiente A ver amiga, venga para acá ¿Cuántos años tiene? No, 14 14 años y ya se va a subir al toro ¿Cuánto tiempo quiere aguantar? ¿Cuánto tiempo va a aguantar? No sé, más que el gordito ese Más que 40 segundos Vamos a darle amiga El aplauso para ella Dale toro, dale Agárrate bien amiga Vas contando el tiempo 6, 7, 8 Ahí vamos amiga No se cae, todavía no se cae Dale, dale, dale Dale todo Amiga, ¿cuánto tiempo crees que ibas a durar? Pues no sé, más que él Pero se paró ¿Cuál? ¿Y usted? 36 segundos Exactamente Los contó todos Amigo, no duro nada No sé No hombre, ¿cuál? A ver, ¿quién ganó? ¿El número uno? Las mujeres La niña Número dos Más o menos No, no, no ¿Quién ganó? Yo No, mi cámara ¿Y usted? No Nada ¿Cuál es el ganó? Gané yo Ganó ella Ella es la ganadora del toro Y ahora sí, algo bien importante Porque nos vamos a cazar A Karen Registro Civil de la 2 Vámonos para allá Por favor, hazme el favor Lalo De leer, de leer Lo que te acabas de obligar Yo, Lalo En mi pleno de uso De mis facultades físicas y mentales Declaro Declaro Quererme casar con Fátima Quiero entregarle todo mi amor Quiero que me laves Me planches Me hagas de comer Que no me molestes Cuando estoy mirando el fútbol Con mis amigos Y quiero que me hagas Piojito todas las noches Más te vale Ahora sí, ella A ver, Fátima ¿Qué es lo que le vas a decir a Lalo? Yo, Fátima En pleno uso De quererme casar con Lalo Quiero entregarte todo mi amor Quiero que me laves Que me planches Me hagas de comer Que no molestes Cuando me esté mirando mi novela Con mis amigas Quiero que me hagas Piojito toda la noche Yo, mi parte prometo Serte siempre fiel Esperarte a tus amiguitas Ser la dueña de tus domingos Bloquear a las lagartonas Del Facebook ¿Cuál? Darte mi contraseña Y hacerte Piojito Por lo tanto No, 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 no Todavía vamos a hacer La pregunta obligada Que se acepta Pero antes Alguien se opone A este enlace matrimonial A ver A ver quién se opone Desesperada por el amor de Lalo Lalo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres tan infiel? ¡Te engaña conmigo! Lalo, eres un alo Ya se le cayó el teatrito A Lalo por aquí Ya se le cayó el teatrito No declaramos legalmente Este matrimonio A usted y a ti Creo que sí Yo la amo a ella A ti no te amo ya Eso le dolió hasta a mí Hija, ¿estás dispuesta A compartir el amor de Lalo? No Entonces, ¿con quién me caso? Conmigo Ya estoy aquí Guardias Ah, no me haces de emperador Guardia, Ana Pues me voy a casar con las dos Ok Yo soy la primera A ver, venga, por acá No estamos en el DF Pero bueno, vamos a ver si se puede Y yo declaro Marido, marida A todos Fuerte el aplauso Por este enlace, claro Gracias